Amores, te quiero tanto que yo me anexo con frenesí Yo como como me estoy muriendo y tú me dices y yo que sí Amarillo, se loco, va en la plaza, de los juntos amigos de Córdoba Y esa vida la dura que se teclaba, que se claba a mí del poco en un puñal Amarillo, se loco, va en la plaza, de los ojos subidos como el cajón Y esa vida la dura que se teclaba, que se claba a mí del poco en un puñal Amarillo, yo como como me estoy muriendo y tú me dices y yo que sí Amarillo, se loco, va en la plaza, de los juntos amigos de Córdoba Y esa vida la dura que se teclaba, que se claba a mí del poco en un puñal Amarillo, se loco, va en la plaza, de mi corazón Como dos civiles me llevan tus ojos Ahí va a hablar de uno bien, ¿no? ¿Qué pensaba ahí? Dios que daos manos ya En octubre vais a tener noticias muy buenas Sí. Y yo lo entiendo, lo que palabras no me dirán, si está prohibido, 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 prohibido que hablen nuestros corazones, no hay que prohibir mirar y que entienda, lo que sin hablar me quieres que sepa. Si está prohibido, 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 prohibido porque lo quieren los hombres, aunque tu dueño es del oso de muerte, piensas en mí, mientras eres tu amante. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Si te duele, te la saco, pero no soy ordinario de sacarla a la primera. Yo lo cambio por un beso, dale más una sonrisa, que la verla más preciosa. Ponte mi nombre, que tu amor pregunte al niño, y verás que le responde. Háblame de una guitarra, dígame un pensamiento, dime un miroco bonito, relátalo con un beso. Me escribes una carta, para decirme que lo nuestro acabó. Me dice que en ausencia has conocido a otro y has dado tu amor. Me dice que los días se parecían con una eternidad. Me dice que eres débil, que te encontraba sola y no has sabido esperar. Tu calentad, tu calentad, me dice que ya no me amas. Y Dios, y Dios, me muero sin nada. Me dice que eres débil, que te encuentras con una letra, con escrita mi amor. Diciéndose los dientes, por elegir a otro y a mi bendición. Ahora sé que eres, una muñeca de pintura y cartón. Mi mata caprichosa, por lo dentro de toda juega no tiene corazón. Tu calentad, tu calentad, me dice que ya no me amas. No me gusta que a los toros te pongan la mini paleta. No me gusta que a los toros vayan con la mini paleta. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu odia. Si yo niña no que he pesado, no dejarme contemplarte. Me revelo y me revelo. Y tengo que pelearme y a los toros no los veo. Que a mi novia le premio que vaya sola a la plaza. 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 Porque todo vete ahora en el día de que hay un sacuaza. que haya sido muerdo. Que una ghin historia es un��. Pero ¿por qué estáis? Que había una llave igual tu odia sin alguna padre que vaya. ¡Esta se va a estar ahí! 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 ¡Esta se va a estar ahí!